¡Suscríbete al canal! No, con el gusto de saludarlas. Es un gusto para mí siempre regresar a este espacio informativo y de entretenimiento, la revista. El gusto también es para nosotras, por supuesto. Y que andas, por supuesto, tú en los pasillos del Legislativo. Y vienen unas semanas donde ustedes tendrán que estar al pendiente de lo que pase con el magistrado Barba, el Tribunal Administrativo, y también de lo que hagan los diputados, Charo. Así es. Fíjate que lo de los juicios políticos y el juicio de procedencia, que es diferente. El juicio político es cuando le solicitas al Congreso, presentas una denuncia, una petición de juicio político contra un servidor público, alcalde, diputado, regidor, cualquiera. Y ahí la sanción viene de... o como sucedió con la exregidora Elisa John, a ella se le solicitó un juicio político. Y viene... puede ser una sanción de apercibimiento, amonestación hasta la destitución del cargo, o puede ser la inhabilitación de uno a veinte años, de acuerdo a la Ley de Responsabilidades. Y el juicio de procedencia es lo que solicitó el fiscal en días pasados, solicitándole al Congreso que le quite el fuero al magistrado Alberto Barba. Hay que recordar que cuando se aprueba la... aquí se quita el fuero para los funcionarios y políticos. Pero él, cuando sucedió esto y cuando se le está acusando, se le está presentando la denuncia penal, es en junio del dos mil dieciséis, él todavía tenía fuero. Él requiere, el fiscal requiere para proceder penalmente contra este magistrado, un juicio de procedencia, que el Congreso le quite el fuero, le quite el nombramiento, más bien el fuero, y ya poder proceder penalmente con... No, proceder penalmente. Esto lleva tiempos, obviamente, por ejemplo, el pasado jueves, todo en fast track, porque la mera verdad fue en fast track. Y lo que tú dijiste, acuerdo político, sí es un acuerdo político de todas las partes, de todas las fracciones, obviamente no del magistrado. Al magistrado se le trató de entrevistar, no quiso, no quiso dar, que estaba preparando su defensa. Pero emitió un comunicado. Sí, emitió un comunicado ayer en la mañana, como a las once, cerca de las doce del día, donde dice que está dispuesto a comparecer. Sin embargo, él el viernes se amparó, se amparó con toda acción de una privación de la libertad, es decir, de una detención. Estaba escuchando y estaba leyendo unas declaraciones del secretario general de gobierno, que dice que el amparo no va a permitir que... no va a obstaculizar de que se actúe contra el magistrado. Habrá que ver esa parte, sobre todo porque todo lo del proceso en el Congreso va a seguir su curso, porque no está diciendo que es contra un acto del Congreso del Estado, sino, de acuerdo a lo que leí, es contra una privación de que lo detenga. Pues ahí sería hasta que el Congreso emita que diga si alugar al juicio de procedencia y se le quita todo. Ahí es donde la fiscalía entra, pero... y si trae un amparo, bueno, ya a lo mejor ya no se va a poder detener al magistrado. Sin embargo, los pasos son estos. El juicio político que se aprobó son dos, promovidos por dos municipios, dos exalcaldes con... Guadalajara y Zapopan. Pablo le mencionó. ¿Por qué lo están promoviendo este juicio? Porque dentro de las facultades que tiene el magistrado y que argumentan los alcaldes es de que se está abusando de una afirmativa ficta, de juicios de nulidad en asuntos de desarrollos urbanos, gasolineras que usted las ve cerca de la escuela de sus hijos o cerca de su colonia y no están... no está autorizado por el uso habitacional. Sin embargo, este magistrado, al menos en lo que toca a Guadalajara, así lo argumenta el ayuntamiento... Bueno, Guadalajara son 36 casos donde otorgó la afirmativa ficta. Es decir, estás en un juicio, tú interpones, no aparecen las partes, o se aprovecha esa laguna y el magistrado dice, te doy la afirmativa ficta a ti, desarrollador... Porque no está la contraparte, porque no se aparece. Que ahí es donde también tendrán mucho que decir los ayuntamientos. Sí, porque está hablando el alcalde de Guadalajara y el alcalde de Zapopan que ya hay denuncias contra exfuncionarios de administraciones pasadas que estuvieron haciendo esto. Sin embargo, el magistrado todavía lo de Colomos, él autorizó y fue así como muy polémico, ¿no? Hay dos hectáreas que se acaban de rescatar por parte del gobierno de Estado. Y pues están varios asuntos. El magistrado, pues tiene el jueves, se incuó el juicio político. Incuar es iniciar un procedimiento de juicio político. No significa que eres culpable o eres inocente. No, se te va a investigar, vas a presentar tus elementos. El magistrado hoy se le notifica oficialmente por parte del Congreso del Estado en cuanto a juicio político. Tiene siete días, el magistrado para presentarse puede comparecer personalmente, puede presentarlo por escrito o puede llevar un defensor. Lo que sí es que hablando de juicios políticos y hablando de este tipo de procedimientos, la semana pasada también se eliminaron juicios políticos en contra de Eduardo Almaguer, ¿no? Sí, y hay otro pendiente que parece que ahí está, si está radicado. Pero uno se le desechó. Sin embargo, también hay otra situación que ahorita está lo polémico, que se aprueba en Comisión de Responsabilidades, no en el Pleno del Congreso, sino en la Comisión de Responsabilidades, que pasan todos estos asuntos, incuar un juicio político contra el titular del CIAPA por un asunto de un pago de indemnización. Sin embargo, el CIAPA ya respondió y dijo que en su momento se indemnizó a la familiar de esta persona que falleció por obras de mantenimiento del CIAPA, que la persona cayó en una alcantarilla. Antarilla falleció, posteriormente falleció, la señora de manda estuvo insistiendo la viuda de esta persona para que se le diera una indemnización. Dicen los diputados que no se había dado, sin embargo sí se dio, así lo está señalando el CIAPA, y pues están así como que los diputados también, o sea, traen un merequetengue con eso, y perdóname la expresión, porque inclusive el diputado Jorge Arana les dijo en su momento esto ya tiene más de un año, esto ya venció, esto ya se solventó, y aún así se procedió a incuar el juicio político. Hay que recordar, esta figura de juicio político tiene desde el 82, más o menos, espero no equivocarme, pero aquí en Jalisco los últimos casos, a ver, ¿de cuáles te acuerdas? Elisa John, un exalcalde, y el exalcalde de Tonala, Jorge Vizcarra. ¿Y cuánto tiempo pasó para la revisión? Pero si tú te fijas, hay muchos exalcaldes que han sido señalados por desvío, han sido señalados por... y no se ha actuado. O sea, no pasa nada, la gente no vuelve a ratificar, o sea, no ratifica el juicio político. Tiene esta semana, son días hábiles, tiene esta semana el magistrado Alberto Barba para responder, y de ahí ya son 45 días para que la Comisión de Responsabilidades diga si hay esta inhabilitación, esta sanción, puede ser destitución, puede ser inhabilitación. Y en este movimiento de la política, ¿qué respaldo pudiera tener el magistrado? Por ejemplo, los panistas cambiaron mucho su discurso en las últimas semanas. ¿Ahorita alguien lo apoya en el Congreso? No, yo estuve platicando con panistas y me dice que realmente está solo el magistrado, porque aún se estaba hablando de que todavía días antes se estaba protegiendo y que estaban congelando el asunto del magistrado, y que traían un... Por parte del PRI no querían sacar el juicio político del exmagistrado Luis Carlos Vega Pámanes, o sea, que estaba detenido, y está detenido. Ya hay una dictaminación de que se proceda a incuar el juicio político ya por parte de la Comisión de Responsabilidades contra el exmagistrado Luis Carlos Vega Pámanes, sin embargo, en el pleno, ahí está detenido, o sea, no se ha procedido. El presidente de la mesa directiva, Ismael del Toro, le preguntamos el jueves pasado precisamente de que sí le dieron fast track a Alberto Barba, sin embargo, el caso de Luis Carlos Vega Pámanes lo dejaron congelado y dice, bueno, es que son cinco solicitudes de juicio político, hay una ya dictaminada a favor de Icuarne. Ya tiene, ya tiene, desde diciembre, y dice que se van a juntar todas para poderla sacar. Hay esos acuerdos políticos que... hay un acuerdo para que ya salga lo del magistrado Barba, sin embargo, habrá que ver cómo se desarrolla. Cabe citar que esto... ¿por qué ha causado tanta polémica? Porque es un magistrado, pero porque es la primera vez que se actúa contra un magistrado del Poder Judicial. ¿Cuántos años tenemos escuchando que se quiere cambiar al tribunal administrativo? No solamente el caso específico del magistrado, sino todo el tribunal que está faltando en muchas ocasiones o que por estas lagunas legales actúa en contra del desarrollo de la ciudad, Charo. Entonces, aquí yo comenzaba con esto, ¿no? Acuerdos políticos o juicios políticos. Y pareciera que todo funciona de acuerdo a los... y perdón por la redundancia, a los acuerdos políticos. Entonces, unos se frenan, otros se aceleran. El asunto es que en octubre comenzamos un periodo de campañas, de pre-campañas, etcétera, por las elecciones del 2018. Así que ahí nos vemos. Claro que sí, ¿no? Y sobre todo de que rápidamente te comento de que quieren... Viene lo del sistema estatal anticorrupción y quieren como que dar este ejemplo de que se está combatiendo la corrupción y la impunidad. A mí me gustaría ver una serie de casos para poder decir, bueno, si se está actuando. Y nos vamos con esta llamada de José Mendoza. Felicidades por el programa y el tema de juicios es muy bueno. Y felicidades a la periodista por los detalles que está dando. Muchas gracias. Gracias, Charo. Charo, que tengas un buen inicio de semana y pendiente del caso de Alberto Barba, que el día de hoy responde a esta notificación. Hoy se le notifica y tiene esta semana para comparecer, o ya sea por escrito. Él está diciendo en su comunicado que va a comparecer. Vamos a estar todos los medios ahí, obviamente, para ver cuál va a ser su defensa del magistrado. Pues es una persona preparada, es una persona que tiene mucha experiencia. Yo creo a este nivel, pues ya sabe lo que se le viene, ¿no? Gracias, Charo. Gracias, es un gusto para las dos. Así que sigas divirtiéndote. Siempre. Vamos a la pausa, comuníquese 3030-5307. Vamos a la pausa, comuníquese 3030-5307.